Sí, estamos hoy efectivamente el segundo día del encuentro de innovación y tecnología vinculando a la industria con futuros profesionistas y el día de hoy es diferente a lo que hicimos el año pasado en el primer encuentro en el que en lugar de dar conferencias en el segundo día también decidimos mejor hacer estos talleres de resolución de casos prácticos. Aquí lo que estamos haciendo es trabajando con la industria, con las industrias que participaron que en este segundo encuentro fueron RIM, Sony, Caterpillar, Onilog, Medline, Branson y Bakker trabajando con ellas en la aplicación de casos prácticos donde les pedíamos que trajeran casos que vivían al día a día de problemáticas reales de las empresas para aplicárselos a estos grupos de jóvenes interdisciplinarios de diversas universidades y ver cómo trabajan en solucionar este tipo de problemas. Tenemos jóvenes aquí de las universidades del TecMilenio, de la Universidad Tecnológica, del Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo, del IESI, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y bueno, pues qué mejor que sentarlos ya en una mesa, ponerlos a trabajar, ver qué aptitudes tienen, ver cómo trabajan en equipo y pues que las empresas midan de esa manera su potencial empleabilidad. Es muy distinto, lo comentaba, es muy distinto que te sienten en una entrevista donde quizás vas con nervios, no te salen las cosas como piensas y demás, a que los puedas ver ya en su hábitat trabajando y demás y pues puedan verlos de esa manera. Es lo que estamos haciendo el día de hoy.